un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy quiero estar hablando con ustedes acerca de lo que es la rtx 4060 para pcs portátiles y es que recientemente en mi trabajo pues por motivos de que necesitaba un portátil bastante más potente me han dado este pc que ustedes ven acá este pc pues que ven acá contiene adentro un intel i9 13 1900 h una rtx 4060 completamente desbloqueada es decir no tiene su tdp al máximo de lo que se permite en portátiles y 32 gb de ram ddr5 y 2 terabytes de mvmi esto es un pc que me han dado pues para motivos de trabajo sin embargo tengo que aclarar que yo no voy a hacer un review de esta laptop de esta pc portátil el motivo es porque este pc portátil es ensamblado acá nunca digamos y entonces está hecho a medida en no puedo hacer un review de un producto que ustedes no van a conseguir en las tiendas sin embargo estoy seguro que muchos buscando una rtx 4060 ahora digamos portátil porque yo no soy fan de las portátiles para gamers yo nunca las recomiendo sin embargo si alguien se encuentra en esa necesidad de porque quiere pues necesita tener movilidad o porque va para la universidad o lo que sea y lo único que puede tener consigo es una portátil pero quiere tener algo también que le sirva para jugar de vez en cuando pues creo que una solución o una de la gpu que va a ser más popular es justamente la rtx 4060 porque es muy cercana muy igual de hecho usan el mismo chip que su hermana mayor la versión de escritorio entonces pues teniendo la oportunidad de hacer un review de esta tarjeta dije por qué no hacemos un review de lo que es las capacidades de la gpu para que la gente se dé una idea de hasta dónde puede llevar y qué es lo que puede hacer con ella de manera que independientemente del laptop que te compres el portátil que te compres pues a la hora de la verdad mientras tengo una rtx 4060 y sobre todo si está también digamos no está limitada en su tdp máximo que es de 115 watts pues más o menos va a tener una idea de lo que te puedes esperar y saber si el dns c3 hace la diferencia necesaria como para que pues esta tarjeta te pueda durar más en el tiempo pero antes de pasar con las pruebas tengo que recordar las en este momento incómodo por favor que se suscriban al canal que le den like que lo comparta y sobre todo que vayan a la descripción del vídeo y vayan a mi canal en inglés señores y se suscriban a mi canal en inglés es gratis en mi ayuda y seguimos creciendo como familia necesito que todos ustedes que están viendo este vídeo pues lo hagan aunque sea solamente por dar ese granito de arena a que el canal pueda seguir creciendo así que ya saben denle like suscríbase si no están suscritos lo que se quieran hacer miembro pueden hacerlo y bueno lo que no pueda pues vayan a mi canal inglés y suscríbanse que ya estamos cada vez más cerca de llegar a los mil suscriptores y eso me sería muy muy importante ahora sí les voy a mostrar mis pruebas para que ustedes vean cómo rinde esta gpu y al final vengo con mis conclusiones comenzamos las pruebas con spider-man y en este caso les voy a decir que va a estar probando todos los juegos a una gran calidad porque de eso se trata esto no es de probar sin ray tracing y nada porque a la hora de la verdad todas esas son funciones que tenemos o que deberíamos estar usando si tenemos este tipo de gpu por lo tanto en el caso de spider-man pues lo primero que hago es probarlo a 1080p es muy alto con ray tracing es muy alto también y debo decir que estoy bastante sorprendido con los resultados porque me esperaba algo bastante peor no digamos injugable pero la verdad no me esperaba que estuviéramos jugando más o menos a una media de 60 fps si hay caídas aquí allá pero considerando que no estamos utilizando ningún tipo de reconstrucción de lss ni nada pues la verdad es que a primeras así teniendo todo muy alto y sin configurar nada me ha sorprendido bastante el rendimiento de esta 4060 móvil así que de inicio pues la verdad la cosa pintaba bastante bien y viendo cómo se comportaba pues hemos paso a lo que sería la siguiente prueba que es el mismo juego de spider-man pero ahora lo vamos a utilizar con dlss quality y la razón de esto es simplemente la de poder tener en digamos como una especie de buffer que nos permita siempre mantener esos fps por encima de 60 es decir bajamos colocamos la reconstrucción y de ese modo pues podemos siempre asegurarnos de estar jugando por encima de 60 para aquellos que son un poco quisquillosos con el tema de las caídas no habíamos anteriormente que se podía jugar bastante bien pero si tenía sus caídas mientras que aquí ya podemos ver que empezamos a irnos por una media de 70 fps lo cual pues mantiene bastante bien lo que es el videojuego en términos de rendimiento así que hasta ahora pues estas dos primeras pruebas la verdad que la rtx 4060 móvil la cosa pinta bastante bien pero como todo no queda aquí entonces hay que probar también lo que nos permite hacer la red de serie 4000 que es el dlss frame generation porque al final de cuentas pues todas estas son tecnologías que nos interesa utilizar para ver la longevidad de nuestras gpu y en este caso pueden ver que con de frame generation activo el juego pues la verdad aumenta pero quizás no tanto como me esperaba en este caso pero te podríamos decir que vamos ahora por encima de los 80 llegando incluso a 90 lo cual está bastante bien estamos agregando unos 20 o 30 frames así de manera gratuita esencialmente sin forzar nuestra cpu en mi caso es una cpu bastante potente pero para alguien que compre una laptop gaming con una 40 60 pero una cpu media pues el frame generation le va a ayudar muchísimo el siguiente juego a probar fue el de las of us y este juego no tiene frame generation solo soporta dlss 2 que es de reconstrucción de imagen pero como pueden ver acá no tuve ni siquiera necesidad de usarlo ya que usando el preset de 1080p en high porque very high necesita más de 8 gb de memoria el juego la verdad se comportó mucho mejor de lo que me esperaba inicialmente pensé que íbamos a tener una situación en la que apenas a duras penas y vamos a poder llegar a 60 fps pero acá pueden ver que en todo momento estamos por encima de 60 aunque si tiene unos bajones muy muy puntuales que puede ser alguna compilación de seguidor o algo por el estilo la verdad en línea general el juego se comportó excelentemente bien y como digo acá no estamos usando ni siquiera el dlss 2 activo ni nada por lo tanto pues este es un resultado más que aceptable por supuesto podremos probar la más resolución pero hoy me voy a concentrar en 1080p acá tenemos el juego de resident evil 4 otro juego que bueno sabemos que tiene unos altos requisitos y sobre todo de memoria sin embargo acá coloque el juego en 1080p y coloque el prisa de ray tracing y en el juego me ha funcionado por encima de los 60 fps en todo momento sin ningún problema de memoria lo pueden ver allá arriba que el juego está apenas utilizando unos 6 gb de memoria por lo tanto tenemos un buffer de 2 gb sin problema y esta escena que me gusta tanto probar no tuve nunca una caída por debajo de los 60 fps usando este precio este juego no soporta dlss pero sí fcr para aquellos que a lo mejor quieren jugar a 1440p y quieran pues activar esta opción van a tener la posibilidad también evidentemente pueden bajar algunos requisitos o el preset y jugarlo a uno menor vamos a probar otro juego que ustedes saben que siempre está en mi rotación que es el dying light 2 y es un juego que yo particularmente siento que realmente gráficamente no sólo se ve muy bien sino que ha mejorado muchísimo en términos de calidad con todos los parches que constantemente le está sacando la gente de text line acá pueden ver en esta zona pues estamos con el prisa más alto de que incluye ray tracing a 1080p y pueden ver que el juego pues se mantiene a unos 40 fps lo cual pues en muchos casos está bien para dependiendo la laptop ya que muchas están aptos están trayendo lo que son monitores de refresco variable pero evidentemente nos gustaría conseguir algo más estable considero que a pesar de todo esto es un triunfo considerando que estamos jugando con todo el preset de ray tracing activo que funciona 40 fps a 1080p a mí me parece que está bastante bien sin embargo si nos vamos y activamos el dlss ya en modo quality no menos de eso ya podemos estar jugando alrededor de unos 60 fps tenemos un aumento considerable de rendimiento únicamente activando el dlss en quality y bueno ya pueden ver que si bajamos pero digamos a unos 50 fps en momentos muy puntuales creo que no es un problema demasiado grave lo consideramos una especie de stuttering momentáneo que no ocurre siempre pero la mayoría de los casos pues nos mantenemos por encima de los 60 y repito esto con él el el prisa de ray tracing activo el más alto de todo lo cual pues nos da la mejor calidad visual y considerando que si estamos jugando una laptop o conectado a un monitor pues nos está dando una calidad yo diría que bastante buena honestamente sin embargo si eso no es suficiente para ti bueno aquí llega la otra opción como siempre digo que es dlss3 que ojo no estoy diciendo que esto sea algo que debería ser lo que salve el juego de hacerlo jugable ya hemos probado que se puede jugar antes pero sí como para ese momento en que queremos aún más frames entonces en este caso pues podemos utilizar este preset este esta esta opción que es la de frame generation y como pueden ver nos hemos ido por encima de los 90 fps llegando incluso a los 120 en momentos muy puntuales pero ahora pues estamos pues bastante más tranquilos en lo que se refiere a lo que son los frames se ve mucho más estable se juegan bastante mejor y es una opción a tener en cuenta para esos juegos que quizás están un poco al límite o si quieres jugar a 1440p entonces pues puedes activar el frame generation para que pues sea más suave todo ahora también un juego que me sorprendió normalmente con la rtx 4060 fue el power's legacy y es porque este juego ya yo lo terminé hace tiempo y pues no lo he probado entonces supongo que ha tenido parches que le han ido mejorando mucho el rendimiento porque no me esperaba que este juego pudiera funcionar ya a una media más o menos de 60 fps a 1080p en calidad ultra con ray tracing en ultra que el ray tracing en este juego es realmente desastroso sin embargo acá pueden verlo estamos jugando a 1080p con ray tracing en ultra al power's legacy con una rtx 4060 sí es cierto que los frames pueden caer hasta los 50 52 pero aún así me parece que la verdad está mucho más mejor de lo que me esperaba considerando que estamos jugando con todo ray tracing activo estoy seguro que sin ray tracing nos hubiera movido mucho pero mucho más alto de hecho en este caso pues dije bueno vamos a activar lo que son las dos opciones de dls en este caso he colocado el dls en quality para reconstrucción de imagen y además activado el frame generation y acá pues nos hemos ido por encima de los 90 frames por segundo con el preset ultra con todo el ray tracing en ultra y les digo honestamente que me parece una pasada la de verdad una calidad enorme lo que estoy viendo aquí y les digo me a mí me parece que se ve muy bien entiendo que hay gente que no sé un poco critique estas técnicas porque pues no son frames reales o como ellos les dicen pero a mí la verdad que me da igual quién genere estos frames como si lo hace la tostadora como si lo hace una máquina de ya al final del día lo que me importa es cómo se vea el juego y la verdad que bastante sorprendido este es el único juego que probé en este caso a 1440 p más que todo porque bueno dije seguro que lo puede mover y es un juego que le podemos dar un poquito más de exigirlo un poquito más a la gpu e incluso pueden ver que con todo y eso pues únicamente vamos a un 50 60 por ciento de uso de la gpu jugando a 1440 p el problema por el que no he probado muchos juegos más allá de 1080 p es porque el bus de esta tarjeta es de apenas 128 bits y pues ya sabemos un poco todo lo que pasa con ese bus tan pequeño y nos va a dar unos resultados bastante dispares en algunos juegos pero en el caso de street fighter 6 la verdad no tenemos ningún problema jugarlo a 60 fps en esta gpu y la verdad si tiene alguna caída pues no sé no se nota se va a bajar a 59 o 58 en todo caso en el juego de cyberpunk nuevamente como les digo yo estoy empujando la gpu no estamos probando medium low ni nada de eso estamos probando la mayor fidelidad gráfica porque como ustedes saben yo prefiero fidelidad gráfica sobre frame rate pero la verdad que estoy sorprendido que con la rtx 4060 no hace falta al menos la versión mobile no no hace falta pues sacrificar ninguna de las dos cosas en este caso estamos jugando a 1080p con el 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 preset de ray tracing en ultra en este caso no el overdrive el ultra pero con dls en quality y pueden ver ya como estamos pues manteniéndonos más o menos en una media de unos 58 a 60 frames por segundo lo cual está bastante bien siempre entendiendo que estamos dando ray tracing en ultra pero si a todo esto además le activamos el frame generation entonces en este caso podemos ya estar jugando por encima de los 80 frames por segundo en este caso está el acto en particular que yo tengo tiene un monitor a 240 hertz así que esto es de agradecer esto me hace pensar que posiblemente podríamos colocar el juego también a 1440 p con el frame generation pero posiblemente llegar a los 60 fps no sé si tendremos que bajar el prisa de dlss a balance pero estoy seguro que podríamos jugar este juego a 1440 p con el red racing en ultra usando una de red que es 4060 siempre que activamos la opción de frame generation eso es bastante importante que hay que entender esa parte no porque pues evidentemente la tarjeta tiene sus límites ahora nos vamos a ir un poquito más allá y ahora vamos a jugar con el prisa de overdrive ese donde todo juego básicamente se convierte en un juego en este caso pues hemos bajado un poquito el dlss ahora sí a balance y también hemos evidentemente activado el frame generation y como pueden ver nos mantenemos por encima de 70 fps a 1080p entiendo que para mucho pues debemos bajar el prisa de balance y todo pues es demasiado pero yo creo que se sigue viendo enormemente bien y que la mejora en calidad debido a la al pat racing pues un poco hace que valga la pena ese sacrificio quizás en claridad de imagen así que desde mi punto de vista yo creo que es una una opción bastante buena está acá de poder jugar este juego en este modo con esta laptop todo considerado no y bueno en the witcher 3 hemos colocado más de lo mismo hemos colocado el juego en la máxima calidad la nueva versión que sabemos que un examen que agrega también mucho ray tracing y otras opciones más le hemos agregado el máximo de calidad el prisa más alto todo al máximo le hemos colocado dlss en balance intel dlss frame generation y también podemos jugar a una media de 60 fps y como pueden ver se ve bastante bien aunque acá pueden ver algunos shimmering un poco de defectos en lo que es la vegetación pero de mi punto de vista pues no no cuando te estás moviendo no lo vas a notar demasiado así que yo creo que bueno me impresiona de verdad lo que puedes hacer hoy en día con una laptop no el chip de una laptop poder jugar a esta calidad en algo hace años completamente impensable bueno y como han visto la verdad a mí me ha dejado gratamente sorprendido ustedes recordarán que uno de los vídeos y de hecho uno de los canales uno de los vídeos más vistos de este canal es una laptop que compré hace unos tres o cuatro años que le regalé a mi esposa que traía una gtx 1650 una tarjeta una laptop que en su momento pues la verdad no era el top de gaming ni de cerca pero que permitía jugar a una calidad bastante decente entonces esa pues han pasado ya varias generaciones de gpu y ahora podemos encontrar algo que como este rtx 4060 que de mi punto de vista la verdad rinde bastante bien y te permite jugar absolutamente todos los juegos actuales con ray tracing incluido a una tasa de frame bastante buena entiendo que muchos odian cosas como dlss reconstrucción de imagen y más todavía dlss frame generation pero yo les voy a decir algo que les dije ya mientras estábamos viendo los resultados y es señores a mí no me importa si esos frames son de mentiras son de verdad quién lo genera por mí como si lo genera un procesador de inteligencia artificial únicamente por mí si todos son inventados yo lo que quiero es que lo que esté en pantalla se vea fluido se va bien y sea correcto como me refiero a correcto evidentemente a que si estoy jugando a the witcher no me muestre otra cosa me muestre lo que se supone que tiene que demostrar quién me está generando esos frames o cómo se están generando a mí no me importa siempre que sea correcto es cierto que pues dlss puede bajar un poco la calidad o que frame generation puede agregar algunos artefactos pero yo creo que el digamos los defectos son menos que jugar a menor calidad es decir si tú me pones a escoger entre si puedo jugar a 80 fps con dlss frame generation a un juego con full ray tracing pues yo me voy a preferir jugar de ese modo que quitarle el ray tracing para decir que estoy jugando con frames reales yo entiendo que cada uno de ustedes pueda tener sus razones y son completamente respetables pero también entendamos que frame generation nos agrega una ventaja muy importante que el hecho que en la medida que los juegos lo traigan pues nuestra gpu va a poder dar más de sí porque bueno evidentemente para generar esos frames va a requerir menos potencia entonces en la medida que eso es así pues nos va a durar mucho más nuestra inversión ahora la versión de escritorio de la rtx 4060 evidentemente es una gpu que ha tenido muchas críticas incluso por mí pero la versión de al menos en lo que son laptops portátiles desde mi punto de vista está bastante bien porque pues evidentemente es lo que hay disponible no normalmente tú no vas y compras solo la gpu si estás comprando una laptop ahorita pues te conviene comprar la serie 4000 justamente para tener todas esas características el rendimiento me parece que está bastante bien y bueno a menos que consigas una tarjeta o una laptop o una portátil de que utilice una pasada generación a un precio bastante más atractivo pues yo me iría por esta rtx 4060 que como han visto pues funcionar funciona y muy bien unas muy buenas tasas de refresco y de frames y recordemos que bueno al final del día ustedes pueden quitar el ray tracing si quieren para conseguir aún más frames así que bueno esto es un poco lo que yo quería mostrarles yo creo que pues a mí me ha dejado bastante satisfecho más de lo que esperaba me sorprendió en algunos juegos y bueno la verdad voy a estar muy contento porque me parece sorprendente que estemos en un nivel donde una portátil como ésta sea capaz de jugar a este tipo de juego con todas estas características entonces imaginemos lo que podríamos tener en unos años en una steam de dos o tres donde ya puede ser incluso podamos tener quizás esta misma potencia pero en una cosita portátil como esta todo caso espero que les haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en el próximo un saludo